Hola a todos chicos y bienvenidos a otro video más. Como veis, pues, si estáis en Twitter, os acabo de poner que he empezado directo ahora mismo, ¿vale? Y bueno, podéis ver en pantalla la mini que voy a estar pintando hoy, sábado, en, bueno, esta especie de especial, ¿no? Que no es especial ni nada, nada más que, bueno, los que más o menos lleváis tiempo en el canal, sabéis que los sábados suelo pintar otra cosa distinta, que no es lo que a lo mejor estoy pintando a lo largo de la semana, ¿vale? Entonces, bueno, para el que no conozca esta miniatura es el Telemón, ¿vale? Es una especie de Dread grande de los Custodes. Es una mini de 4G World, con lo cual, pues bueno, la tienes que pedir por su página web o intentar comprarla por donde podáis. Yo en concreto esta la compré por Ebay, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí y ya está. Entonces, pues bueno, espero, había gente que los pedía, que vinieran, que aparecieran por aquí, ¿no? Bueno, los Custodes, bueno, pues como veis ya están aquí, los vais a tener un ratito hoy, no sé cuántos días más, ¿vale? Pero bueno, hoy de momento van a estar y van a aparecer. Espero que os guste, sobre todo, que disfrutéis de la mini. Si tenéis que comentar algo, pues comentar algo. Se agradece mucho si dais retweet, ¿vale? Al tweet para que más gente lo vea, ¿no? Y más gente se entere. Y no sé qué deciros más, bueno, cuando estemos unos pocos más, pues ya os podemos comentar alguna cosilla más. Yo lo vi ayer por la noche, ¿vale? Pero creo que cuando estemos unos cuantos más lo podemos comentar, a ver qué opináis. Así que bueno, ¿qué más os puedo decir de esta miniatura? Bueno, es una, solo tengo una de momento, ¿vale? Tengo uno de cada uno de los Dread. Ay, perdóname, me complejo la silla. Mira, tengo un Dread aplicada, ¿vale? De los de Forge, que actualmente tienen a la venta en la página web. Este es el Telemón, está el Aquilus y está el Galactus. El Aquilus lleva una lanza que acaba en una punta, que es una especie de cañón láser. Y el Galactus, si yo no me equivoco, ¿vale? Lleva una espada y un escudo. Y la espada del Galactus lleva como una especie de lanza ya más pesado. Vale, entonces, bueno, pues nada, vamos a estar un ratito charlando, comentando, si tenéis algo que decir, hablar, pues qué tal habéis pasado el día, ¿vale? Cualquier cosa. Yo he estado hoy, pues bueno, estudiando y he montado un par de minis de... Bueno, más que montar un par de minis, me faltaba... He montado uno, la verdad, nada más, del Mechanicus, un robot Castellan que se quedó ayer a medias y estaba mirando a ver... Buscando, bueno, los otros dos robots Castellan, ¿vale? Para tener los cuatro que tenía. Entonces, pues bueno, he estado haciendo eso. Así que, bueno, pues yo espero que hayáis pasado un buen día. Tranquilo, relajado y, bueno, por lo demás, pues nada, si tenéis que comentar algo, decirme algo, pues aprovechar que ahora es el momento. Voy a cambiar una cosa aquí de esquema, de mi libretilla de esquemas, de pintura. Os lo dejo aquí mientras para que lo veáis, ¿vale? Y ya está. Una cosa que os aconsejo que hagáis. Tener una libretilla, ¿vale? Yo tengo una libretilla de este estilo, ¿vale? Esta es de cuando estudié en la universidad. Pero os apuntáis... Bueno, apuntad a los esquemas, ¿vale? De pintura. A no ser que solo estéis pintando un ejército. Si estáis solo pintando un ejército, ¿vale? Pero si tenéis varios colecciones, ¿vale? Vamos a hablar de colecciones, pues apuntároslos porque creo que os puede venir bien si luego no recordáis ciertos colores o algo, ¿vale? Perdonad por el brazo. Bueno, esta es una de las armas, ¿vale? Son dos armas distintas, aparte del puño. Son tres las que puede llevar el telemón. Os las voy a enseñar. La tenéis aquí, ¿vale? Lo bueno de esta mini es que puedes ponerle o doble puño, doble armamento, doble armamento... Pero esta es fija, ¿vale? Esta va en la coraza de arriba. O sea, esta va aquí. ¿Vale? Yo las tengo separadas. Como veis, el puño es bastante accesible para pintar porque no está el brazo ni bajado ni contra las piernas. Pero estas, como van aquí, que van imantadas, ¿vale? Puede ser un poco más lioso, por eso están separadas, ¿vale? Pero bueno, veis ahí que está imantado. Así que, bueno, pues nada. Voy a empezar a pintar las armas. Aunque no os lo creáis, llevan la tinta dada porque esto los empecé hace un tiempo. Pero lo dejé aparcado. Entonces voy a dar las tintas que ya están dadas. Es la Retributor Armon y la Rakeland. Pero dos pasadas, ¿vale? De la Rakeland. No solo una. Por eso veis como más oscuro algunas zonas. Pues son dos pasadas con la Rakeland. Me gusta. Y queda un dorado bastante... No es cobre, no es viejo, pero queda un dorado bastante chulo, la verdad. Seguramente, el día que me ponga a pintar los Stormcasts Eternals, pues acabe pintando los sacos parecidos. Esto que veis aquí es el típico taladrillo manual, ¿vale? De estos de mano. Si tenéis alguna mini pieza que podéis hacer, como por ejemplo aquí, le podéis hacer ahí un agujero, si lo veis ahora. ¿Veis? Le hacéis ahí un agujero, que eso no estorba en nada. Le ponéis un palillo o alambre, lo que queráis. Y luego podéis romperlo, que no va a estorbar y así tampoco estropeáis tanto la miniatura. Y sobre todo es para piezas así de estas que tienes que cogerlas muy delicadas para no estar sobando mucho la parte de la miniatura. Pues lo único que con... Si tenéis un taladro de estos, este es el antiguo antiguo de la Warzone, de los primeros. Y este taladro está guay porque se sujeta de pie. Como tiene la base más plana, bueno, tiene así la base plana. Esto está hacia adentro, pues se sujeta de pie y entonces está bastante guay este taladro. Lo utilizo para esto, ¿vale? Porque tengo otro, uno de los últimos, ¿vale? Más moderno. Como veis, este no se sujeta tan bien. Pero bueno, este es el que tengo uso de si tengo que hacer agujeros, taladrar o para colocar imanes, ese tipo de cosas, ¿no? El otro lo tengo para... Sobre todo para coger piezas así que no voy a imantar porque no son intercambiables y entonces es una pieza que va a estar fija en un sitio y ya está. Vale, pues en ese caso sí que las puedo manejar de esta forma. Vamos a quitarle un poquillo el polvo. Aunque tenían algo de polvo. Los dejé aparcados, no seguí con ellos pintándolos porque estuve... Bueno, pues con otras minis y no sé, creo que este es un buen momento para... para darles un poquito de cariño. Así que pues nada, vamos a empezar con ellos. No son muchos colores, ¿vale? Lo que llevan mis custodes, sobre todo los robots, los tanques, o sea, los DREAD, los tanques, eso no llevan mucho color. Pues son dorados, negros, rojos y plateados y a lo mejor algún detalle por ahí en blanco o algo. Entonces, bueno, es lo bueno, ¿vale? Que es un esquema muy sencillito, ¿vale? Lo único que, bueno, que tienes que saber perfilar o hay que iluminar muy bien el dorado. Por eso son las dos capas de la Raylan, ¿vale? Para que luego cuando añades las luces, si exista un fuerte contraste... Digamos que por eso son las dos capas de tinta, ¿vale? Para que luego cuando haces la primera luz con dorado y luego con plateado perfilas, se note bastante ese contraste. Pero bueno, por lo demás, pues, si tenéis alguna duda del esquema, pues preguntarlo y lo hablaremos y lo resolveremos. Vale, a ver dónde tengo yo el plateado porque es el que necesito ahora. Madre mía, con tantas pinturas por aquí... Con tantas pinturas encima de la mesa, llevar tres, cuatro esquemas, aunque utilices el 80% de pinturas, siempre hay alguna que no utilizas, que tienes que cambiar, que tienes que buscar. Es un poco lioso, pero bueno. Este necesita un poco más. Así que... Pero bueno, pues nada, estaremos un ratillo, que mañana... Por la mañana tengo partida. De 40 aquí en mi casa. Entonces, en estas partidas grandes, de 4.000 puntos por barba, menos mal que solo somos dos. Y ya está, porque si no, me podría dar algo, la verdad. Solo con pensar, estar más gente jugando. Pero bueno. Si habéis visto la story de Instagram, que os he puesto de la miniatura misteriosa, vais a ver que es un sacerdote dominus. Pero a la izquierda se ve el puño, ¿vale? Se ve un poquito el puño del telemón. Bueno, entonces, pues bueno. Era un poco para ver si alguien de los que vayáis a venir al directo se había dado cuenta y decía algo. Pero he visto que no. Así que, pero bueno, pues nada. En fin, pues no sé. Hoy es que, la verdad, entre la partida de mañana y todo, hoy ya he recibido, por suerte y menos mal, los libros nuevos para, pues bueno, para empollarme la oposición con el temario actualizado. Así que bueno, esta tarde ha sido un poco mirar a ver qué tal está el temario, si está bien, si está mal, qué viene, qué no viene, con respecto al antiguo temario que tenía, que venía actualizado. Así que bueno, pues lo demás, pues... Ha sido tarde un poco... Echarle un ojo a eso y... Y preparar un poco la lista de mañana, que tampoco es que haya cambiado mucho de la última vez que jugué. Pero bueno. Como veis, casi todo va a ser dorado, ¿vale? Pero bueno, ciertas partes, pues como aquí las rejillas estas, ¿vale? Que tienen como de ventilación, respiración, como lo quieras llamar, ¿vale? Pues esos detallitos los vamos a hacer en plateado, ¿vale? Para que no sea todo dorado. Estos engranajes también los habíamos emplateado. Y luego los misiles, pues no lo sé, la verdad. Creo que los voy a hacer en negro, porque creo que contrasta bastante bien. Y pega bien con el resto del esquema, que el telemón lleva partes en negro, ¿vale? Entonces, bueno, todas estas. Y con cuidado. Estas partes. Sobre todo cuando ya has hecho la tinta, ¿vale? Porque mis custodes es darle la capa de dorado y a continuación es la tinta. Para... Pues no sé qué decirte. ¿Sabes? Porque la Raylan es para eso y ya está. Luego lo que va en rojo lleva la Carraburgo y luego otras llevarán la Null. Con lo cual no es como la gran inmundicia, que eran unos cuantos colores base, una sola tinta. Aquí básicamente es cada color una tinta, por así decirlo. Entonces, bueno... Por eso es lo de tener cuidado. No te salgas, ¿vale? No manches más de lo debido. Porque si no, a lo mejor luego, para arreglarlo o corregirlo, pues va a ser peor. Tienes que corregir el plateado. Luego tienes que volver a darle otra vez la tinta en esa zona. ¿Vale? Es un poco follón. Pero bueno, por regla general, no... A no ser que te complicas así el esquema un poco, ¿vale? Como lo he hecho yo, no lo vas a hacer así, ¿vale? O sea, no te lo vas a complicar tanto. Muy buenas, Tauswon. ¿Qué tal hoy el día? Espero que hayas tenido un buen día. Tranquilo, relajado. Vaya, me han sacado un plateado al agitar el bote. Pero bueno, pues nada. Aquí estamos otra noche más pintando con... Bueno, con vosotros, si estáis pintando en casa, si estáis montando o simplemente, pues... queréis pasar un rato a charlar del hobby. Muy bien, descansado. Ya he acabado la moto, os hago la peana. Y vos, pues mira, yo hoy... Esta mañana me vinieron los libros que pensé que iban a venir mañana, ¿vale? Pero no, me vinieron esta mañana los libros para la oposición. Así que bueno, esta tarde ha sido un poco revisar el temario, que había cambiado, que no, con respecto al temario anterior, ver más o menos la estructura de los libros, si ya estaba bien, cómo estaba organizado, los esquemas, etcétera, etcétera. También por la mañana compras y recados y luego, pues nada, terminando de montar el robot Castellan, ¿vale? Que empezamos ayer, como visteis, ya está terminado. Solo quedan tres más. Pero bueno, por lo demás, una tarde y un día tranquilo, relajado. O sea que, creo que ha estado un día bastante, bastante bien, ¿vale? Y también, bueno, preparando la lista que mañana tengo partida de 40.000 aquí en mi casa. Espero que se me dé más o menos bien, pero bueno, tampoco, tampoco vamos a complicarnos. Me recuerda uno de los robots que protegen las niñas en Rapture. Pues no lo sé. Ahora no caigo, ¿vale? Pero no sé, están bastante chulos, la verdad. Están guays. El ejército del Mechanicus es muy... Tiene su toque un poco retro y eso. Tuviste el día movido, entonces animo con esa partida. ¿Vas a hacer videoinforme? No creo porque va a ser una partida eterna, porque no son a 2.000 puntos, son 4.000 contra 4.000. Y el día que os traiga un videoinforme, quiero aprovechar lo que queda de año para ir pintando cosas y ya el año que viene empezar a a traeros videoinformes, pero con ejércitos pintados, ¿vale? Que no quiero que veáis en plan, oh, es plástico o está montado solo, ¿vale? Me parece un poco... A ver, papachangas está bien con colegas, pero para que la gente lo vea y lo disfrute, pues como que no me parece... no me parece bien, ¿vale? Es mi opinión. Entonces, prefiero por lo menos tener un par de... o unos agarritos a medias, ¿vale? Así un poco empezados, que no sea solo, pues eso, imprimación y ya está. 4.000 puntos. Sí, señor. Es que aquí al colega con el que juego, pues... Antes jugaba 2.000 puntos muy bien, pero se aficionó a hacer partidas grandes y nada, pues mínimo 3.000 y... Para jugar partidas así tienes que tener una buena colección de... También depende del ejército, ¿vale? Porque yo actualmente con lo que tengo de custodes creo que sobrepaso los 4.000, pero no se lo puedo decir 100%. Seguro. Creo. Porque tengo bastantes cositas y los custodes son bastante caros. Entonces, tengo ahí la gracia, ¿vale? Que con eso, si no llego a 4.000 le meto un caballero imperial y ya está. ¿Y qué tamaño de mesa usáis? Pues usamos el tamaño de estándar, 1.80 por 1.20. O sea que imagínate, los bordes donde despliegas está todo lleno. Está que no cabe una mini más muchas veces. Pero bueno, otras veces hemos jugado a lo mejor más gente, ¿no? Pues 4 personas por bando y cada uno 3.000 y pico, 4.000 y solemos usar una mesa más grande, ¿vale? Que no son... Digamos que no nos regimos mucho por el tamaño de la workshop, sino lo que vemos nosotros cuando así nos juntamos los colegas y hacemos macro partidas de estas de todo un día, ¿vale? Y suelen ser mesas que los bordes del tablero o sea el borde corto, el borde largo o en esquinas o algo, se llena. O sea, se llena. Es que hay una cantidad de minis enorme. O sea, en esas partidas sí que puedes llegar y decir, uno puede venir con, yo qué sé, 4.000 puntos de caballeros imperiales que no va a pasar nada, ¿sabes? Porque va a haber otro... No va a venir corto porque digas, uy, que solo llevo... Yo qué sé, solo llevo 6 caballeros imperiales, 7. Da igual si es que otro va a llevar muchísimos marines. Entonces, bueno, son... Son partidas bastante entretenidas, ¿vale? Si no estáis acostumbrados a jugar o si habéis empezado a jugar hace poco, mi recomendación es que no... No juguéis ese tipo de partidas. No porque llevéis poco tiempo, porque no la sepáis jugar, sino porque son muchas, muchas horas jugando. Muy buenas, Benamides. Entonces, pues... Son... Son partidas muy largas, eternas, y si acabas de empezar es... Es aterrador jugar partidas así a tantos puntos. Entonces, bueno, lo suyo es que las primeras las juguéis a poquitos puntos e ir incrementando. ¿Estáis hablando de micropartidas? Sí, estaba comentando que mañana tengo una partida contra no sé qué individuo a 4.000 puntos. No sé, no sé quién es, se me ha olvidado su nombre. La verdad. Pero bueno, nada, por lo menos será una mañana y un día entretenido y relajado. Sí, sí, no sé. Pero hay uno raro que solo juega a mínimo 3.000 puntos y antes jugaba mucho a 2.000. No sé por qué. Ahora le ha cambiado el chip. ¿Qué jugáis? Yo voy con Guardia de la Muerte, ¿vale? Porque no me ha dado tiempo a montar el Mechanicus. Quería jugar Mechanicus con Custodes solo para fastidiar un rato. y si yo no me equivoco, aquí el colega va a traer la Guardia del Cuervo. O sea, 4.000 puntos de Guardia del Cuervo. Así que... Pero bueno, puede estar interesante. Los partidos siempre están interesantes, ¿vale? Os vais a reír, os vais a... Os lo podéis pasar bien, os podéis pasar mal. Va a haber momentos súper épicos en los que un personaje empieza a destrozar todo y... y te ríes, ¿vale? Te ríes porque te tienes que reír. O de repente un tanque explota y empieza todo lo de alrededor a llevar heridas mortales y... Y es una fumada, ¿vale? Del 15. Pero bueno, son partidas que cuando llevas un tiempo en el hobby las puedes jugar con tranquilidad, despacio y ya está. Hay que echar bien el día, pero son muy épicas. No, a ver, si es que la verdad es que son... A mí me parecen partidas entretenidas, ves mucha variedad, como llevas tal cantidad de puntos muchas veces, puedes jugar, puedes meter las típicas unidades que normalmente no juegas a 2.000 puntos porque te parecen caras porque no van a ser tan útiles. En partidas así las puedes jugar y... Pues hombre, a lo mejor ya le encuentras su utilidad y te diviertes y dices, mira, yo quiero jugar esta unidad que nunca la juego, pues la voy a jugar ahora. Entonces, bueno... Es también un poco lo bueno de las partidas así tan grandes. Pero vamos, que no tiene muchas cosas buenas. Así que, bueno... No sé qué envidia, carayos. Yo juego con un colega que pinta muy lento y aunque jugamos con todo el ejército de momento en mesa no superamos los 1.500, pero da igual, los 1.500 están muy bien para empezar, Tawrwan. 1.500 puntos cada uno. Si te lo vas tomando despacio, mirando bien las reglas, haciendo las cosas bien, cada turno bien y eso, te puedes echar una tarde tranquila, ¿sabes? Sin agobios y dices, oye, mira, vamos a jugar despacio, tranquilo, que no se nos olvide nada, que lo hagamos todo bien, las misiones secundarias, las reglas, que... Sabes, que cojas la mecánica. Está muy bien. Lo que no puedes hacer es... ¡Hala! 2.000 puntos. Vamos a echar una partida, porque sí. No, intentar hacer las cosas... Pues eso, un poquito con cabeza, ¿vale? Hacerla un poquito con cabeza, despacio y ya está. Y si la primera partida la tienes que jugar a 500 puntos, pues la juegas. Si luego quieres jugarla a 1.000, la juegas. Luego a 1.500, 1.500. Y luego ya, pues lo estándar suele ser 2.000 o 1.850, ¿vale? Muchos torneos. Entonces, bueno, digamos que son los dos márgenes que más... que más vas a ver en el tema puntos. Muy buenas, Stiem. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, pues mira, hoy tenéis... Si habéis visto en Twitter... ¡Chan, chan, chan, chan! Vamos a estar pintando este señor y sus armas y ya está. Es, para que no lo conozcáis, es el Telemont de los Custodes. Una miniatura de Forge. No me preguntéis dónde la he comprado porque os voy a decir que la he comprado por eBay. Ya está. Entonces, bueno... Pues esta era la miniatura sorpresa, ¿vale? La tenía ahí. Es una miniatura que se ve bastante bien. Se ven bastante bien las zonas, ¿vale? Y... Y los detallitos. Entonces, pues bueno... Parece un caballero imperial. ¿Qué dices? No, no, no. Esto no llega... Esto creo que le llega a una pierna del caballero imperial. Sus caballeros imperiales son mucho más. O sea, suelen ser muchos más altos. Y con respecto a lo que decía Benamides es verdad. En las macropartidas lo bueno que vais a tener de jugar macros macropartidas es que muchas unidades que normalmente no jugáis o que veis que no os funcionan, ¿vale? Mira, la vais a jugar, ¿vale? Yo, por ejemplo, con la guardia... Con la... A ver, vamos a ver. Con... Con la guardia de la muerte generalmente no suelo mezclar los tres ascoches, ¿vale? Los 600 estos. Con tres tanques, con tres morteros de epidemia, no, porque son muchos puntos. Si llevo tres morteros de epidemia no llevo los tres ascoches. Si llevo tres ascoches a lo mejor solo llevo dos morteros de epidemia. Entonces, en partidas grandes sí que suelo meter en una unidad de tres ascoches, tres morteros de epidemia y tres drones voladores. ¿Por qué? Porque la partida me lo permite, los puntos me lo permiten. Entonces, también es lo guay de esa. Pero le da un repaso al caballero a tortazos. A ver, no sé yo si un telemon llegando a un caballero... Depende a qué caballero le puede dar un repaso o no, pero generalmente creo que el caballero le va a dar más tortas al telemon. Zamun, ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Espero que hayáis tenido todos un buen día, un sábado tranquilo y relajado. Y ahora, cuando estemos unos poquitos más, os cuento una cosa. Yo no sé cómo... Cuando ahora os lo cuente, no sé cómo os vais a quedar. Pero a mí, si 2020 no me podía sorprender más, me ha sorprendido. O sea, os lo digo. Pero bueno. 2020 me ha sorprendido. Me alegro que os gusten, la verdad, los custodes. Son unas minis muy bonitas. De reconocerlo, que actualmente no toda la gama de primaris me gusta, ¿vale? No, no, no es una mala noticia, ¿vale? Es muy buena. Es una buena noticia, no es personal ni nada, ¿vale? Pero es una buena noticia para el hobby. O sea, yo creo que es una buena noticia para el hobby, ¿vale? Si no, podéis ir a mi Twitter, ¿vale? Y veis uno de los últimos tweets que he visto, que he hecho. Básicamente, anoche, después de terminar el directo con vosotros y eso, pues suelo mirar Instagram, ¿no? A ver publicaciones de si alguno habéis publicado algo y ese tipo de cosas, ¿no? Y había una cierta persona, que creo que muchos lo conocís, el Rubius, había puesto unas stories. Bueno, pues vas viendo sus stories y una de las últimas stories es que se había pasado por una tienda a retomar el mundo de los Warhammer y pintar. Yo me quedé flipando porque que un tío así de conocido en internet publique que a él le gusta Warhammer, pues es una buena forma de que más gente que lo siga a él conozca el hobby, la verdad, creo que es una buena noticia. Y hace un rato los chicos de Deep Games pues han hecho un vídeo de agradecimiento al Rubius pues eso, agradeciéndole de que, pues eso, de que compartiera eso y que, no sé, no sea lo típico que dices me lo callo y no lo comparto, ¿vale? Es como cuando Chicote en Twitter publicó que pintaba miniaturas o el monaguillo. Entonces, bueno, yo creo que gente así de ese renombre, ¿vale? Que dé a conocer esto puede estar bastante bien. Puede ser bueno por si hacen más publicaciones en español, pero a más demanda subida de precios. Espero que no, pero, hombre, a ver, demanda, demanda siempre va a haber, pero otra cosa es que la Warsaw vea el filón del 15, ¿vale? Pero yo creo que lo único que va a hacer es que más gente que no conocía esto lo conozca y ya está. Entonces, creo que, bueno, ha sido algo bueno. Es como, ¿vale? Quiero decir, no sé si vosotros lo visteis, pero el actor este de Superman, Henry Cavill, el de Witcher y todos estos, hace unos cuantos meses subió una foto pintando custodes y las redes como que, ostras, o sea, periódicos digitales y todos hicieron eco de, anda, si a los famosos les gusta esto, ¿sabes? Fue como muy llamativo, ¿vale? Entonces, bueno, creo que puede ser algo bueno, ¿vale? Que gente así, pues, en cierto modo, dé a conocer esto, si es que le gusta y no se quede en lo privado, ¿sabes? Como diciendo, no, no, no quiero. Jaja, pero se pueden subir más, por subirse más la bolsa se los puede subir todo lo que quiera, bestien, ya lo habéis visto, o sea, habéis visto, la caja de Blood Bowl viene hecho 200 miniaturas y se la sacan en un precio de la leche, llega la de Warcry que viene menos escenografía y no sé qué que la edición anterior y te la ponen hiper cara, o sea, pueden hacer lo que quieran. Pero el hobby yo creo que ya se conoce por los videojuegos aún. Ya, pero ten en cuenta que, a ver, mucha gente juega el Total War por jugar porque es un Total War, ¿vale? Es otro Total War más, el de Warhammer. Pero, a lo mejor esa gente no se ha planteado el hecho de decir, ostras, que existen miniaturas, o ese tipo de casas, ¿no? O la gente, por ejemplo, que solo le interesa los videojuegos y solo siguen a ciertos streamers, pues videojuegos y esas cosas y resulta que, pues bueno, llega así un streamer y lanza, ¿no? Y decir, mira, yo esto antes jugaba, no sé qué, no sé cuántas, pues puede estar bastante bien, la verdad. Yo creo que es algo positivo que siempre hay gente de renombre, ¿vale? O vamos a llamarla gente famosa. Pues eso. Que esto no es un, digamos que esto no es una afición para raritos, ¿no? Cualquier persona puede aficionarse, puede jugar, que no tienes que ser un rarito o porque seas famoso esto no puede ir contigo, no. Entonces, bueno, yo creo que es una, puede ser una noticia muy buena porque, pues eso, da más visibilidad y que mayor gente, sobre todo gente joven, conozca el hobby. Esto es pues eso, como cuando Alberto Chicote pues publicó en sus redes que pintaba miniaturas, pues igual, la gente, ostras, pues ostras, pero bueno, ¿y esto? O sea, fue un poco un bombazo, ¿vale? Cuando lo hizo el Henry Cavill, pues igual. ¿Sabes? Pero bueno, yo creo que ahora, no sé, esto es como, pues qué sé yo, decirte, ¿no? Como ahora que también se ha puesto de moda que muchos futbolistas y deportistas, ¿no? Se emitan en Twitch y hagan streamings y cosas de esas, ¿no? Pues como que ahora ya no se ve tan raro, ¿vale? Porque como ya han roto, digamos, un poco el hielo, pues ahora no es tan raro que digas, oye, mira, yo tengo esta afición y me gusta, ¿sabes? No te van a decir qué raro, qué raro. Qué fuerte lo de Chicote. Sí, la verdad es que en redes sociales hubo un par de días que fue un poco noticia, pero ¿qué dices? Y pues eso, algunas... Pero bueno, está bien que gente así, ¿sabes? Que le guste esto o que comparta esta afición. Ahora entiendo su... No, pues mira, tenía pintado bastantes minis y en su Instagram las podéis ver. Ahora creo que lo último que está haciendo son bustos, ¿vale? Bustos de distintas marcas. Y oye, no se le da nada mal. Tiene algunas cosas bastante chulas. Pero bueno, es lo que os digo, ¿vale? Que esto... Que ahora, que cada vez, digamos, se vea un poco más normal esta afición, este joy. yo creo que le da visibilidad y le da cierto carácter de decir, no es para... No sé, ¿vale? Lo típico que te viene la imagen de friki, ¿vale? sino que dices, vale, es un hobby como otro cualquiera y ya está. Entonces creo que... que eso puede estar bien. Pues de Genric Avil, no sé, pero el chico te pinta de putísima madre. Henry Cavill subió unas fotos ahí pintando custodes y ya está. Y hubo muchos memes en plan de decir, ya tenemos aquí al emperador, ya sabemos quién es. Pero bueno, yo... ya digo que... siempre que sea en plan de guay, ¿vale? Que no sea la típica... que no sea el típico publicación o algo que dices... Aunque sea irónicamente, no te ríes o cualquier cosa. No, yo creo que... siempre que sea publicación con respeto y de buen rollo y eso, pues todo lo que sea promocionar y dar a conocer el hobby creo que está muy bien porque al final llegas a más gente. Y... por suerte o por desgracia, este hobby tiene que sobrevivir entrando sangre nueva porque si llega un momento en el que solo estamos... si no entran ahí de nuevo a jugar ni nada y siempre están los mismos pues va a llegar un momento en el que dices es que ya tengo 800.000 cosas de marines ¿para qué voy a pillarme más? ¿No? O sea... es un poco eso que dices tienes que atraer a la gente entonces bueno que gente así de... de conocida lo de... a conocer de que tiene esos gustos pues bueno sus seguidores se pueden incitar pues yo es que ya te digo lo vi tarde y hoy lo he visto que pues eso los chicos de DeepGames habían hecho pues eso para que le llegase al Rubius ¿no? estaría guay verlo en un torneo en plan por equipos en un GT ¿vale? porque ahí sí que sería gracioso porque yo creo que hay la gente se iría a hacer o sea habría más fotocall ¿no? pues eso con los chicos con Bizarre los de Astrategas Marina Tang Girl todas estas ¿no? y él se quedaría como diciendo vale sí soy el Rubius pero aquí como que este mundillo ya tiene sus sus estrellas ¿no? eso estaría la verdad es que estaría curioso verle así en un en un torneo de esos si os puedo decir que ha empezado creo que por el ejército que está un poco random en esta edición que son los caballeros grises le han tenido que morar las minis ¿vale? pero pero no sé lo mismo las ha comprado porque le han gustado ¿sabes? o a lo mejor es que es súper fan de los caballeros grises mira a mí no me importaría echarle una partida a sus caballeros grises contra mis demonios a saber quién gana estaría voy a darle una paleta a Rubius hombre estaría curioso la verdad ganarle en Warhammer voy diciendo en videojuegos no puedes ganar pero en esto no si hay un canal de solo pabillares porque no de videoinformes de Warhammer aunque viendo cómo está el tema no me sorprendería verlo ya te digo a ver hay muchos canales que hacen videoinformes tenéis estrategas deep games pero cuando me refiero a verle ¿sabes? es eso es el hecho de decir lo ves jugando una partida y sabes en plan de decir tío o sea a lo mejor no puede moverse en otros ambientes porque todo el mundo la acosaría pero ir a un torneo así la gente está para el mejor pendiente de su partida y fuera ya está ya te digo pues a mí las que me están molando muchísimo tanto como para dejar el caos como lo tengo y pasarme a ese ejército adivina qué es pues no lo sé es dejar el caos te tienen que estar molando no sé los custodes es que por jugabilidad marines son muy jugables hermanas de batalla yo creo que están ahí hay que encontrarle un poco porque es verdad es un ejército un poco chungo estoy en premio para en serio las hermanas pues mira las hermanas es un ejército estéticamente muy bonito te lo digo en serio las nuevas de plástico me parecen súper bonitas súper logradas con muchos detalles pero es a lo que voy vale es un ejército que si sabes jugar bien los dados de fe vale los dados estos de milagros que cada vez que te maten a un personaje obtienes un dado de milagro y ese tipo de cosas y los actos de fe está muy guay y puedes hallarte cosas muy interesantes y estrategias muy chulas pero quiero decir que es eso que tiene el plus de dificultad de saber cuándo jugar eso la verdad es que yo las hermanas de batalla compré la caja de esta edición especial que salió hiper venga difícil unidades limitadas sabes que te lo vendía así la bolsa como diciendo si no las consigues ahora hasta dentro de unos cuantos meses no van a salir a la venta te vas a joder y dije venga Iván ya está si puedes conseguir la caja bien si no pues que le vamos a hacer y la conseguí de pues eso de pura chiquipa la verdad es que es un ejército que me gusta estéticamente ya está no me he metido en plan reglas ni nada sino estética por estética he dicho mira ya está es un ejército que siempre he querido tener desde que empecé en 40.000 siempre me gustaron pero eran eso caras porque tenía skill por blister por blisters y en plan de tío tengo una caja de 10 marines no me voy a poder comprar 4 blisters de hermanas de batalla que me salen muchísimo más caro aunque era la época en la que los precios no estaban tan subidos como actualmente el de la bolsa pero aún así me parecía un poco en plan decir lo siento no puedo ahora mismo no puedo y por eso también coleccionaba marines pero ahora con las nuevas de plástico pues tío el niño pequeño interior mío ha dicho en el momento que tengas un poquito acondicionado y encarrilado por así decirlo los custodes y el mecánicus pues por qué no vamos a encarrilando también las hermanas de batalla poquito a poquito si la verdad es que es un ejército a ver de precio creo que es un ejército que tiene unos precios razonables vale porque si te das cuenta el triunfo de santa catarina vas a llevar uno no vas a llevar más de la santa celestina vas a llevar uno de los castigos del penitente o los mortifers creo que son las dos unidades distintas que puedes montar pues no vas a llevar una gran burrada vale no vas a llevar una cantidad enorme de esas minis los inmolatos los exorcistas estos tanques pues te puedes juntar dos sabes más o menos o sea quiere decir que en el tema de unidades básicas está bastante bien y son muy chulas y creo que están un poco a la par en puntos con los esquitar y las hermanas de batalla vale entonces pues bueno no sé lo malo es que sé que de vez en cuando tendría que pillar de segunda mano por mi presupuesto pero claro esas minis son mucho más jodidas de encontrar usadas que el caos claro es que a ver ahora actualmente no es que sean jodidas de encontrar las hermanas de batalla vale no es que actualmente como quieras encontrar hermanas de batalla la gente las viejas de metal las va a vender por un pico porque como ya están descatalogadas hay mucho digamos mucho oldhammer vale mucho aficionado al oldhammer a las versiones antiguas al diseño antiguo entonces claro van a sacar pasta igual que pasó con reyes funerarios y pasó con bretonia entonces pues eso si tiras de segunda mano vas a encontrar todo en metal el tamaño va a ser diferente va a haber una estética muy diferenciada pero bueno a ver si de verdad te gusta y te motiva hazlo poco a poco no tengas prisa en coleccionar el ejército hazlo a tu ritmo que tardas un año en juntar dos mil puntos vale pero lo has hecho poco a poco y con ilusión ya está caja triunfo de santa catalina llevar a cero se degrada muchísimo y muy pronto en combate ya pero a ver no me he mirado mucho los bonos y los bufos que puede dar de auras pero oye como pieza central de un ejército pues es como un mortarian lo vas a tener en algún momento si te gustan las hermanas de batalla esa mini te la vas a comprar entonces ya está y más ahora que creo que en esta edición les van a sacar una teniente ya no solo no van a estar las canonesas para repetir para herir ya están también los tenientes para repetir para impactar ya están las tenientes para repetir para herir que creo que era una cosa que les faltaba que no tenían como los custodes los custodes no tienen ningún teniente que les haga repetir para herir excepto Trajan Valoris pero Trajan Valoris solo vas a llevar uno en el ejército no llevas más y encima va Patita o en un Land Rider metido con lo cual es una putada esa parte de los custodes del herir es donde muchas veces fallas dados y fastidia un poco pero bueno pero si la mini es chulísima guapísima lo malo de la miniatura si es que como narices la metes en un maletín porque eso es un dolor de muelas transportarla así os digo o sea no se tienes que hacerle un maletín a postas lo que mola es que tiene un edificio como mini si la verdad es que las ruinas esas no se que tan buenas pueden ser vale porque no me he puesto a mirar reglas y cosas de esas pero es algo que creo que que es esta tendencia vale de estas nuevas ediciones tanto octava como novena que todos los ejércitos tengan alguna especie de fortificación ahora que habláis de ediciones anteriores y minis antiguas ¿sabéis que pasó con los Karskins de la guardia? los quitaron hace mucho me refiero para sustituirlos por los Tempestus pues creo que puede ser algo así pero no me acuerdo porque no se si ahora los Karskins creo que son como veteranos o algo así no lo se la verdad Taos 1 pues es buena porque te sale por 50 puntos 80 máximo y para completar el ejército te va de lujo a ver si si además luego si esa fortificación de las hermanas de batalla tiene alguna especie de bonus o aura por ejemplo como la de hay uno de los caballeros imperiales que te dice que si el caballero imperial está al lado de esa fortificación y tiene la típica arma el cañón de batalla que es 2 de 6 está quieto y no dispara el siguiente turno no hace 2 de 6 impactos el cañón de batalla sino que hace los 12 impactos entonces bueno está eso está bastante bien también a esa fortificación de los caballeros imperiales les permite repararse mejor o creo que añades 3 heridas curas 3 heridas o un D3 adicional o algo así cuando los reparas entonces bueno lo combinas con un Tecnomarine o con un Tecno Sacerdote del Mechanicus y oye tienes al típico cruzado con un Gadlin y un cañón de batalla de fuego rápido disparando un turno sí un turno no por ejemplo o el primer turno de disparas y el siguiente a cribillas también te puedes hacer eso pero creo que algunas fortificaciones sí están bien en reglas pero otras como que dices meh meh que estoy sacando aquí vale es como el otro día leía un debate por uno de los grupos de Facebook de Warhammer 40.000 sobre la nueva fortificación el búnker este de los de los marines no sé la gente pero yo creo que es para llevar uno y dejarlo en algún lado que dices mira lo dejo por aquí en esta esquina cubro este flanco solo con el disparo de este y así si se le ocurre desplegar algo al rival pues me lo puedo cargar pero si no por el tamaño que tiene luego los campos de mesa como se llenan de escenografía es una mini difícil de colocar no como los árboles de núcle vale creo que los árboles de núcle son un poco más útiles porque bueno los puedes ir colocando con el hortículos donde te interese entonces pues bueno eso también es que también depende de la utilidad vale porque el hortículos es limux creo recordar que puede ir colocando árboles me parece creo en cambio pues la que os digo yo de los la fortificación esta de los ultramarines la de los marines en general no hace eso con lo cual pues bueno puede ser un poco más digamos estorbar estorbarte a ti mismo no tanto al rival pero bueno yo que sé es al final casi todas las miniaturas es un poco intentar buscarles una utilidad vale puede ser más o menos útil pero intentar buscarles una utilidad no hay unidades de veteranos guardias imperiales que se pueden hacer no hay unidades de veteranos guardias imperiales que se pueden hacer con minis de veteranos de karsk perdón claro es que creo que lo que pasó con los karskins estos de la guardia imperial es que pasaron a ser llamados veteranos o no se que leches las minis las quitaron porque salieron los tempestus entonces bueno si tienes si consigues las minis de los karskins pues bueno dices que son veteranos de la guardia imperial y fuera es es otra opción vamos a ir repasando los misiles porque son muchos y hay que hacerlos con cuidado pero bueno no se o sea hoy de así de de cachondeo se lo he enseñado a mi hermano eso pues eso la historia es esa de del rubius y lo que le ha venido a la cabeza es verás ahora que repunte como hago un directo este montando pintando miniaturas van a tener el hobby o los canales relacionados y yo pues hombre no estaría mal venga os imagináis todos los que hacemos o compartís publicaciones y eso así en instagram de repente a este se le ocurre hacer un directo y empecéis a tener me gustas por todos los lados sería curioso algo así interesante es como si yo que sé qué deciros imaginaros cuando hubiese estado cuando fue presidente Barack Obama y os dice yo juego a Warhammer es una pena que los veteranos nuevos solo tengan una hombrera resaltada en vez del equipo Ars King pero bueno de segundo algún día me caeré a alguno me imagino al rubio saliendo limitado a un canal de Warhammer es que sería te imaginas una partida con los de Deep Games allí con Bizarre y estos jugando en un videoinforme estaría guay la verdad imagínate que te hace una raid te hace una raid de esas y te da algo cualquiera de estos te hace una raid con yo que sé cientos o miles de espectadores y te da algo se te peta aquí notificaciones y alertas y todo el rubio se titularía mi chiste de los necrones y me haría influencer pues a ver generalmente muchas veces cuando algo se hace viral es porque alguien que tiene cierta cantidad de seguidores si lo veis es porque le da ese retweet o lo comparte en algún momento y entonces se hace viral yo que sé el típico meme random que empieza a correr por redes sociales pero llega alguien con un yo que sé mil o yo que sé cinco mil seguidores o lo que sea lo comparte y se hace y se hace super viral pues en esto puede pasar lo mismo que de repente esto venga una moda del 15 y te quedas tu joer macho sería un poco llamativo la verdad no es muy la verdad que sería un poco distinto porque muchas veces pues eso a los a los que tienes más así en esto de streamer directos y esto como que los tienes encasillados en un tipo de contenido y cuando hacen algo distinto como que llama la atención la verdad si sale la noticia de que Zetanka se compró Indomitus y pinta Necron Skrull que me da algo Steam es que eso sería buenísimo os lo digo en serio o sea mira he visto el chiste este de esto del Zetanka de Necron es que ha sido muy bueno pero es que es eso como los tienes encasillados así a este tipo de gente la tienes encasillada pues cuando hacen algo distinto de lo normal pues llama la atención vale y es algo llamativo no es como decíamos antes lo de pues el señor Alberto Chicote por ejemplo entonces es algo llamativo porque es algo que ellos normalmente no hacen pero bueno a ver que todo esto está bien y bueno es publicidad y es conocimiento de que más gente se entere del hobby ya está vale pues a ver tengo que darle detallitos a este hombre todavía de negro también así que bueno como estoy con el negro pues voy a voy a empezar a dárselos pero vamos que veis que la mini es es bastante chula lo bueno es que esta mini es bastante fácil de imantar los brazos porque ponéis aquí un imán y otro en el arma y no tenéis que estar perforando ni taladrando para poner los imanes ponéis imanes de creo que estos que puse ellos de 5x2 de grosor vale 5 o 3 milímetros no me acuerdo pero de 5x2 y ya está y lo lo hacéis sencillo eso pero bueno como en principio este el mío iba a ser que no iba a ser una plataforma de disparos sino que iba a llevar un puño por si acaso pues por eso solo tiene un arma por eso solo tiene una parte del arma imantada digamos el arma de disparo es la que tiene imantada pero bueno mañana salen mañana es domingo por la tarde sobre las por si no lo sabéis más o menos más o menos a partir de las seis y media o así generalmente Games Workshop en su página de Warhammer Community va a poner los prepedidos de la siguiente semana vale es por si bueno no lo sabéis y queréis echar un ojo para que lo sepáis no me enteré bien esa mini es de Games Workshop sí y no vale esta mini está hecha por 4G World y como sabéis 4G World es una empresa dentro de Games Workshop básicamente esta mini no la puedes comprar en la tienda oficial de Games Workshop o en sus tiendas Games Workshop vale o sea esta mini tenéis que ir a 4G World la tenéis que pillar por internet o si vais un día a Nottingham pues creo que allí hay tienda física podéis comprarlas allí este tipo de miniaturas o sea todo lo que es preerejía vale primarcas preerejía unidades preerejía custodes preerejía y ese tipo de cosas es por internet en la página de 4G World y pues depende puede tardar un poco puede tardar un menos yo esta os digo que la he pillado en Ebay yo esta sí sí esto es de digamos de eso de Warhammer 30.000 de herejía de Horus de hecho en herejía de Horus no se llama Adeptus Custodes sino que es la Legio Custodes vale y dentro de la Legio Custodes así de herejía pues están estos los otros los Dread los Aquilones que son Termis Termis vale no son los Alarus que llevan Catafracti sino los Aquilones son Termis Termis tienes estos que os enseño en un directo que llevan como alas vale que es un retro así como alado tienes otras motos un poco más grandes y más Mazacote vale que no las motos que vende ahora Games Wars o de plástico entonces tienes un poco más de variedad y sobre todo tienes vehículos dos tanques y transportes y dos aeronaves bastante chulas la verdad entonces un poco la gracia del ejército custodes que a mí me gustaría es que en el códex en algún momento pues todas esas unidades tuviesen reglas y pudieses jugar con ellas y no tener que estar que si te saco unas reglas adaptadas que si te saco una FA que te sabes sino que en plan decís sacales reglas oficiales leche que no os cuesta nada que sabéis que la vais a vender que si los ponéis en el códex sabéis que lo vais a vender o si no dale algo más de variedad al ejército dale un transporte que no sea un jodido Landrider porque encima para rematar el Landrider ahora vale un pastizal que en la última subida de precios no sé por qué narices le subieron el precio a los Landriders si era en plan decís si no se juegan ¿por qué subís el precio de esto? sube el precio de algo que se juegue pero si el Landrider no lo lleva ni Dios no lo lleva ni Dios porque tienes el repulsor Executoner que es muchísimo mejor plataforma de disparo te lleva 6 minis primares y ya está pero me anuncian nuevo no a ver los próximos códex van a ser Ángeles Sangrientos y la Guardia de la Muerte no te van a anunciar el nuevo del caos de enero en adelante seguramente pero todavía tienen cosas que salir y a lo mejor los que jugáis marines primaris y cosas esas a lo mejor mañana anuncian la siguiente tanda de primaris y necrones por ejemplo ¿no? entonces a ver siempre está bien estar un poco alerta de las novedades que van saliendo por si te interesan por si tienes algún amigo que no está pendiente de eso pues oye oye tú que va a salir esto que te interesa échale un ojo y ya está o sea yo creo que siempre está bien estar informado un poco de esas cosas porque por ejemplo los de este sábado los prepedidos han sido Blood Bowl prácticamente entonces los que queréis empezar Blood Bowl pues sabéis que la semana que viene lo tenéis a la venta en las tiendas le han puesto un precio bastante razonable la verdad creo que han sido la caja de inicio de Blood Bowl eran 105 creo recordar euros a mí me llamó muchísimo la atención cuando me enteré del precio la verdad porque era en plan de leche y esto han recapacitado se han dado cuenta de que como lo pongan el precio más alto no lo van a vender entonces no sé creo que está bastante bien vale entonces el estar siempre informado de estas cosas a ver los prepedidos la única ventaja que tienen es que si tú por ejemplo llega este sábado tú ordenas el prepedido bueno pues sabes que el sábado que viene te lo van a mandar a casa y lo vas a tener que no vas a tener ese problema de llegar a una tienda y decir lo sentimos no tenemos stock hasta dentro hasta la semana que viene no nos llega el prepedido solo sirve para eso para saber que el día de lanzamiento o a lo mejor un día después depende como esté pues eso la agencia de reparto de tu país o lo que sea tienes las cosas es como asegurarte de que vas a tener ese pedido y no vas a tener problemas de decir joder es que he ido a X tienda a comprar esta caja que salía esta semana a la venta y resulta que ya no la tienen la preocupación es eso de que vale es como lo de la caja Indomitus vale que por ejemplo os recomendaban yo cuando empezó a salir lo de Indomitus pues lo vi la gente de Goblin Trout desde muchas tiendas te decían a ver que tenemos unidades pero tampoco esperes al lunes o martes siguiente después de cuando eran los prepedidos de Indomitus porque te puedes quedar sin ella y ya está si puedes el sábado hacer el prepedido por su tienda online yendo a su tienda física o incluso yendo a una tienda Games Wars o si lo que hayas prepedido una tienda de Wars ¿por qué? porque te aseguras que la vas a tener si te esperas a lo mejor mucho hubo mucha gente que la perdió ¿qué pasó? que luego Games Wars decidió sacar otra tanda pero que se entregan navidades pues con los prepedidos creo que hacen eso te dejan una semana para ver si tú quieres o no la caja si te interesa hace el prepedido y el día de salida te lo mandan en casa es para que luego no te encuentres y tengas que esperar a lo mejor yo que sé una semana 15 días a que te manden eso a tu tienda tal cual porque se les ha agotado y que luego hay muchos productos pues yo que sé por ejemplo ¿no? ahora mismo generalmente cuando salen los dados cuando salen las cartas cuando salen no sé qué son productos que se agotan ¿vale? se agotan en cero coma entonces el prepedido te hace que si tú haces el prepedido de ese producto lo tienes que tener sí o sí ¿vale? por ejemplo los dados de los lobos los dados de la deadwatch los dados de los necrones todos estos dados que salen o todas estas ediciones de coleccionista que suelen sacar solo en inglés ¿vale? que vienen con más detalle vienen con más detalles pues el code es encuadernado de otra forma otra tapa ¿sabes? ese tipo de cosas pues te aseguras que tienes esa edición de coleccionista y ya está ¿vale? entonces básicamente es para asegurarte ese producto y decir vale lo tengo no me tengo que preocupar y si algunos no te lo tienes que pensar mucho porque incluso en la propia página de Games Wars se acaban en cero coma también depende de lo atractivo que sea o el ejército en sí ¿vale? si es un ejército normalucho hay veces sobre todo os hablo por los dados ¿vale? que los dados porque suelen ser bastante es un producto bastante curioso la verdad yo tengo bastantes se suelen agotar bastante pronto algunos dados de algunos ejércitos entonces pues bueno si os gustan los dados del ejército que vais a que vais a coleccionar compraroslo esperad que voy a soltar un poco el aerógrafo si oíis un ruido es el aerógrafo que estoy quitándole un poco el polvo a la mía ya está los ATV Invaders se han volado de la tienda por ejemplo ¿pero te has podido comprar alguno Benamides? ¿o no? si dijiste ¿no? pero veis por ejemplo cuando una mini es muy buena o empieza a correr el rumor de que tiene mucha utilidad y eso vuela entonces pues eso por ejemplo si hubieses hecho ¿no te has comprado ninguno? ¡ostras! pues ¿ves? por ejemplo haciendo un prepedido de los ATV por ejemplo el quad este el quad de los Marines nuevo quad pues haces el prepedido y sabes que lo vas a tener ¿vale? que no va a volar pero es que pasa mucho la verdad últimamente con algunas ediciones codes paquetito de tarjetas ¿vale? donde vienen que si los poderes psíquicos que si las estratagemas para no tener que estar mirando el codes tanto ¿vale? pues generalmente hay muchos productos que es que no sé la gente o se compra muchas copias o o no sé no sé qué hace pero es que se agotan en cero coma lo pedí pero tarde y más de dos semanas esperando a que avisen de la tienda y no llega no entiendo por qué sacan tan poca cantidad de minis no es que saquen poca cantidad de minis es que hay minis que son súper por lo que sea ¿vale? empieza a correr el rumor de que va a ser muy utilizada de que con ciertos ejércitos de Marines funciona muy bien que hay que llevar tres por ejemplo tienes que tener tres porque como tengas dos o una no te sirve para nada esa combo ese tipo de cosas ¿vale? la gente que se mueve por el competitivo y que es así como en plan decir lo quiero tener ya pues va a la tienda y se pilla tres y llega otro y se pilla tres e imagínate que esa tienda por lo que sea en el pedido le han enviado 15 unidades con que vayan solo 5 personas y se compren cada uno 3 otro que vaya no va a tener y tienes que esperar por eso es el hecho de tienes la opción de los prepedidos y porque a ver muchas veces una tienda no te va a traer 30 unidades por ejemplo de Mortarion cuando sabe que a lo mejor al mes puede vender dos o tres justo por lo del apotecario la gente empezó a pillarlas de tres en tres justo ¿ves? entonces es por eso quiere decir muchas veces es el hecho de por lo que sea una unidad funciona muy bien es muy atractiva tiene buenas reglas da igual lo que sea pues esa unidad se va a vender super rápido y eso es lo que os comento las cajas de navidad desde las Battle Force vais a ver que va a haber algunas Battle Force que a los dos tres días de los prepedidos por ejemplo el prepedido sale el sábado pues a lo mejor os vais a dar cuenta que el lunes muchas van a estar en la página de la workshop agotado temporalmente o temporalmente no disponible ¿por qué? porque esa por lo que sea es muy atractiva y la gente ha corrido el rumor os ha dado cuenta que es muy buena caja y decir ostras es que de esta caja se aprovecha el 90% de las unidades porque son competitivas y se vende como churros y también depende del ejército ¿vale? las cosas de los marines os puedo decir que se venden como churros los dados estos solo por decir es que tengo dados personalizados de los sangrientos o dados personalizados por ejemplo de la Guardia de la Muerte los vendes y si encima el diseño mola pues tienes más es un incentivo más para que la gente lo compre y que luego los dados pues te sirven porque qué cosa yo por ejemplo tengo los dados que salieron cuando el Codes Custodes y son con los dados que juego porque me gustan los dados es un tamaño bastante ni muy grande ni muy pequeño y juego con esos dados y luego tengo otros por ejemplo a lo mejor los de los caballeros imperiales los utilizo de marcadores o los de las hermanas de batalla los uso para no sé qué o sea quiere decir que siempre tienes esa cantidad vale que los dados siempre están bien porque muchas veces dices es que solo 20 dados y si tuviese alguno más tuviese alguno más pues ya está y si no quieres usar los típicos los típicos dados blancos que juega todo el mundo pues oye si tu ejército tiene dados personalizados pues por qué no es como la gente que se compra dados apuestas para su personaje en rol o ese tipo de cosas pues igual yo esas cosas pues las veo bien lo que pasa que son productos que se acaban muy pronto o estás un poco espabilado o en plan decir si es que estos dados no los va a coleccionar casi nadie por ejemplo porque a lo mejor el ejército no sea muy llamativo pues vale a lo mejor vas a tener suerte y los vas a poder conseguir pero si no te recomiendo que si vas a una tienda y sale algo así encárgalo y ya está yo tengo 30 y me empiezan a aparecer pocos según que tiradas es que la guardia imperial tiráis muchos dados eso sí cada uno de una raza distinta ostras pues que suerte yo es que siempre o sea da igual el ejército que use juego de los custodes porque me gustan mucho los dados y me parecen bastante cómodos ya está o sea es por eso por lo que juego los dados de los custodes pero es a lo que voy vale por ejemplo sale el codex y sale el típico paquetillo de cartas de tarjetas con las estratagemas poderes psíquicos etc si te interesa pues mira si vas a ir a tu tienda amiga a encargarlo vas a hacer el prepedido pues píllatelo porque son cosas que vuelan de las estanterías o sea es que eso vuela y eso sí que sacan unidades contadas y prácticamente solo es cuando el lanzamiento porque luego ya si las quieres conseguir después tiene que ser en inglés y en español solo es cuando el lanzamiento entonces es otra cosa el por qué lo hacen porque no van a sacar miles de copias en español que no van a vender no sacan unas cuantas que saben que van a vender a lo mejor el 90% y dices wow pues es que el 90% de estas copias sé que las voy a vender bueno te queda ahí un 10% que venderás un poco a la larga sí pero ya está entonces es un poco también eso si no llenas el mercado con un producto sino que sabes que va a ser en ciertas regiones va a ser un producto un poco escaso pues la gente como que se va no vamos a decir se va a matar pero muchas veces como que se va a dar de tortas por el producto en concreto entonces pues bueno ese es el tema de los prepedidos vale yo generalmente si me interesa si hago mucho pues antes vale ahora ya no con todo esto del COVID pues no salgáis a lo tonto de casa vale que muchas cosas las podéis hacer por internet os podéis esperar si nos corre prisa pero antes por ejemplo pues iba a salir el codex de marines o lo que sea pues me acercaba a Goblin Trader la que me pillaba más cerca y lo encargaba y ya está o sea en plan de oye mira que vengo a encargarte de esto ah vale pues ya está entonces pues bueno hacía eso pero vamos ahora intentar no salgáis así a lo tonto que que tampoco están las cosas como para estar fuera todo si no es imprescindible si no queremos que nadie se ponga malo así que bueno pero es eso ¿sabéis? o sea que los prepedidos a ver si os interesa bien si sois de los de pues es que tampoco me corre prisa no sé qué pues bueno una cosa menos de las que tenéis que preocuparte pero vamos que generalmente con algunas unidades hacer los prepedidos es asegurarte de que vas a tener esa unidad y no vas a tener que esperar un siglo a que te la manden o que la puedas comprar claro porque a ver si no la necesitas porque dices es que con esta unidad la quiero probar porque dentro de 15 días tengo partida pues a lo mejor si tenías que haber hecho el prepedido pero si no vas a jugar en decir bueno si es que hasta vete tú a saber cuando juego una partida bueno pues entonces a lo mejor te puedes esperar en Asturias está muy feo vuelve a confinamiento domiciliario así que voy a empezar a encargar cosillas como el kit de herramientas y pinturas para los necrones y los primaris por 35 está bien ¿no? es un kit que creo que salía de la bolsa que venía alguna miniatura primaris y marines y unas pinturas y algún pincel y alicates y eso ¿no? ¿verdad Taurgol? es que creo que hay alguna caja sí he visto por ahí pero vamos que si te vienen con que te vengan 10 pinturas un par de pinceles unos alicates y alguna cosa no sé jamás por 35 creo que está bastante bien sí sale en el por dónde empezar vale a ver si suelen ser ten en cuenta que las pinturas de la Gorso pues creo recordar cuánto están a 4 o 5 pavos que no lo sé la verdad como hace bastante como tengo muchas pinturas del Conquest que son las que estoy usando y eso porque pues bueno pues me viene bien por los colores y esas cosas hace mucho que no he comprado ¿vale? entonces creo que que eso que Vallejo mejor que Gorso ¿no? a ver Vallejo lo que pasa que tienes los botes estos que veis que tengo yo que son goteros las pinturas tienes más variedad de colores vale en Vallejo tienes mucha más gama de colores todo es económico siempre un bote de Vallejo va a salir algo más barato que un bote de la Gorso ¿vale? lo único que bueno intenta encontrar digamos un poco la equivalencia ¿vale? es decir me gusta este rojo de la Gorso ¿cuál es el de Vallejo? layer no sé qué es las layer es digamos a ver tienes los colores base que es el color base que vas a dar y luego las layer son las que se utilizan para iluminar dar luces perfilar ¿vale? como decirte tienes por ejemplo el screamer pink mira os voy a enseñar un ejemplo ¿vale? el screamer pink es la base para hacer un rosa pues luego la layer con la que darías la primera luz es el pink horror ya está o sea las layer para la Gorso ves como digamos los siguientes colores que vas a dar después de la base y la tinta con los que perfilas e iluminas la armadura de por ejemplo los marines o haces detallitos ese tipo de cosas ¿vale? tienes las bases que son pues un azul oscuro un azul claro un marrón claro un marrón oscuro un dorado un plateado un bronce un rojo más oscuro un rojo más claro ¿vale? tienes un blanco tienes un color hueso pero luego te vas a dar cuenta que si te vas a dar layer tienes que si un azul un poco más oscuro que si un azul un poco más claro que si un violeta que si un no sé qué ¿vale? es para eso es para hacer digamos la escala de perfilado de iluminación ¿vale? empiezas en este azul das las tintas luego pasas a este otro más claro otro más claro es para eso lo que pasa es que Games Workshop las llama layer o sea dentro de su gama de colores tienes las layer tienes las base tienes las sade tienes las técnicas que suelen ser las de textura o la Nudle Rots la Tiffus Corrosion que ya es para hacer algunos efectos específicos ¿sabes? tienes esas pero vamos que las layers son las que vas a utilizar después para para iluminar o para perfilar la armadura y subirle un poquito el color más oscuro más clarito más clarito ¿vale? es decir pasas a lo mejor un azul medio luego pasas a un azul más clarito y dices en las puntitas en los vértices de la armadura le doy un toquecito de blanco para para darle ese punto de luz extra y que quede chulo pues ya está esas son las layers o sea lo que me veis a mí de pinto esto y luego cojo este color y luego cojo este otro para hacer luces digamos que después de la base y la después de la base y la tinta todo lo demás que yo utilizo son layers de Games Workshop Vallejo lo que tiene es que tiene las model color tienes las game color que digamos que creo que la diferencia es que unos son unos tonos más realistas y la otra son más tonos de fantasía tienes la gama de paraerógrafo que directamente viene para echar en el aerógrafo y pintar con ellas tienes también su gama de metalizados y creo que también tienes una gama de tintas creo recordar y luego las texturas los pigmentos etcétera entonces pues bueno tienes varias gamas por así decirlo que puedes puedes usar y jugar pero yo es con lo que te sientas más cómodo sabes que los botes de laguoso son esos los botes de Vallejo son goteros con lo cual también puedes medir un poco mejor la cantidad de pintura que gastas y no desperdiciar tanta pintura que si tienes que coger pintura del bote creo que por eso los botes tipo gotero me parecen me parecen mejores vale porque como que mides más la cantidad de pintura que vas a utilizar y no no desperdicias tanta pero vamos que no sé al final pintar o utilizar la gama que más que más os guste vale ya está porque si es verdad que hay colores que se parecen entre ambos vale entre la Warsoby y Vallejo pero hay colores que tiene Vallejo que no tiene la Warsoby a lo mejor te gusta más te llama más la atención y dices ostras mira voy a utilizar este color a ver que tal me queda me gusta pues ya sé este color tiene que ser de Vallejo al final yo he visto mucha gente que combina ambas gamas de colores vale utiliza a lo mejor las tintas de la Warso los colores base de Vallejo la no sé qué de la Warso ese tipo de cosas vale al final es encontrar un poco no sé tu gama por así decirlo personal con la que te sientes más cómodo al pintar y perdonad si no vais a ver esto pero necesito pintar por aquí y enfocarlo con la cámara va a ser un poco raro entonces pero bueno sobre todo es con con las pinturas que vosotros os sentáis más cómodos a trabajar es como las herramientas vale te pueden gustar más un tipo de alicate te puede gustar más un tipo de lima o un tipo de pincel bueno pues con el que te sientas más cómodo y a gusto trabaja con esos ya está ese es ese es el consejo que os puedo dar hoy siempre os tenéis que sentir a gusto igual que cuando empecéis un ejército un ejército que os guste estéticamente vale porque lo vais a acabar pintando y lo vais a acabar jugando con él nunca empecéis por un ejército no sé que es muy op muy bueno pero dices es que me va a costar horrores pintarlo vale en fin pues eso siempre intentar buscar algo que la gama que más os guste con la que más os sentéis cómodos sean pinturas sean sprays sean tintas sean el pegamento materiales ese tipo de cosas ese miedo le tengo a los necrones pero dicen que son fáciles a ver los necrones es verdad que yo te recomendaría o por lo menos lo que yo quiero hacer es que la mayor parte del cuerpo del necron sea metalizado y luego ciertos detalles de colores que no sean metalizados es decir azules rojos negros vale para que existe ese pequeño contraste pero lo único de los necrones es que es pequeñito entonces el tema de perfilar a lo mejor tienes que ir con un poquito más de cuidado para perfilar algunas cosas que no como con la armadura de los primaris o las motos primaris que dices vale es enorme es bastante un tamaño guay con lo cual el perfilado puede ir más tranquilo las tintas las puedes aplicar con más cuidado como cojas de un guerrero necron y le empieces a embadunar tinta igual que cuando empecé yo con la gran inmundicia te va a quedar un pegote ahí de tinta en el guerrero necron que no vamos a saber que ha pasado ahí con el guerrero necron pues también es eso cuanta más pequeña es una mini más cuidado tienes que a la hora de dar los colores las tintas los detalles las luces el perfilado ese tipo de cosas pero es verdad que los necrones no son un ejército que digas a ver te puedes digamos complicar la vida en el esquema que quieras por ejemplo si veis los necrones de sinapsis están chulísimos a mi me encantan es un esquema muy bonito la verdad y lleva unos colores muy llamativos pero también los puedes hacer de forma sencilla y digamos entre comillas rápida y que queden resultones y queden igual de guays todo es lo que tú te quieras complicar a la hora de pintarlos ya está es así de simple o sea cuanto más detalles le haga más elaborado es el esquema más tiempo le tienes que dedicar a las minis los puedes hacer también llamativos en plan decir plateado la tinta nul y luego les pongo aquí estos símbolos o estas cosas en un rojo chillón y ya está y va a llamar la atención porque te vas a fijar muchas veces anda mira si es que le ha puesto esto de rojo este símbolo lo ha pintado de amarillo vale que no todo que lo haces es pues eso plateado y ya está pero bueno lo bueno que tienen para mí los necrones es como los ultramarines vale que tienen un calor mayoritario y los demás colorcitos son para pequeños detalles y complementos para complementar ese color y que contraste es como por ejemplo los custodes en principio los custodes se varían todo de dorado vale pero veis todo lo que es las águilas vale o lo que es águilas las águilas las alas y eso o algunos detalles los he hecho en negro para que llamen un poco la atención vale y entre el negro algunas cosas en plateado y el rojo pues ya como que no vas a ver solo el dorado vas a ver también esos detalles que están bastante guays pero bueno en principio el esquema pruébalo no tampoco le tengas miedo a la mini sino que pruébalo en un guerrero necron o prueban unos escarabajos necrones vale si es que no quieres hacer un guerrero pruébalo y ya está pero nunca a ver a las minis grandes si va a ser la primera vez que pintas sí pero a una mini de infantería no le tengas miedo pero para nada o sea dale y ya está tú adelante a tu ritmo cuando saques el esquema que te guste pues mi consejo es que te lo apuntes los pasos que has dado y qué pintura has utilizado porque lo mismo pasan un par de semanas o un mes o dos y se te va a olvidar el esquema y a ver cómo te acuerdas entonces pues bueno llevar una libretilla donde apuntéis ese tipo de cosas no está nada mal igual que si lleváis una especie de libreta y os vais apuntando pues eso lo que vais montando vais comprando vais pintando porque vais a ver que un mes oye pues este mes he comprado un poco más al mes que viene compro menos y monto un poco más vale intentar llevar así un equilibrio yo por eso por el tema compras y eso lo empecé a adoptar el año pasado y bueno intento equilibrar un poco el tema montado y comprado vale más que el de pintado para 2021 pues espero pintar más que comprar pero bueno yo creo que es lo que todos queremos o todo el mundo pretende pintar más que comprar la ventaja de tener un par de ejércitos es que tengo más o menos analizadas las pinturas yo la verdad lo que intento os lo he dicho muchas veces cuando cojo un esquema por ejemplo este dorado a lo mejor modifico la tinta pero suelo tener un esquema fijo del dorado un esquema fijo del azul un esquema fijo para el verde vale entonces lo suelo utilizar si me va gustando lo único que a lo mejor cambio la tinta o cambio un poco las luces vale porque por ejemplo el verde que tiene la gran inmundicia y el verde que tiene los hombres lagartos es la misma capa base lo único que hemos cambiado es la tinta que en una es la anatomia green shade y la otra es la lo diré la agrax pero ya está ya está o sea he cambiado eso las tintas tengo un problema gordo con una pintura vieja que no sé cuál es el nombre de la nueva pues cómo es la pintura vieja cuál es el nombre a lo mejor te puede ayudar alguien en el chat si nos lo dices tauswen pues te podemos no sé es que depende el color si no intentan encontrar un color parecido te la puedes llevar un día a la tienda a tu tienda más cercana y decirles oye mira tengo esta pintura vieja pero no sé cuál es la coincidencia con la nueva si es que tiene y a lo mejor ellos también te pueden decir escarpín un saludo qué tal qué tal has pasado el día espero que bien así que pero bueno con las pinturas tampoco os complique yo os lo digo si podéis haceros con un par de botes pues mira vais a tener pintura ahí de reserva por si acaso viene el típico a confinamiento te dicen después de navidades confinamiento a casa ya está Narlok Green ni idea si es de la gama antigua no sabría decirte cuál es el nuevo es un verde así clarito pues no sé yo es eso el consejo que te doy es o métete en la página de la workshop y como ellos ahí tienen imágenes de sus pinturas a ver si uno se parece o ves a la tienda más cercana y y ya está o sea en tu tienda más cercana si te puedes pasar un día te llevas el bote y les dices mira tengo este bote ¿me podéis decir un bote de un color parecido o el que corresponda a esta gama nueva? que a lo mejor lo tiene ¿sabes? a lo mejor ese color lo tiene Vallejo ¿vale? y no tiene la workshop pero bueno si lo puedes conseguir el mismo tono te da igual de donde sea o sea al final si es un color que te gusta intenta conseguirlo de alguna manera u otra pero si es un color que vas a utilizar para dar unos detallitos pequeños a lo mejor con un bote tienes bastante Cafre David muy buenas Heavy Green en Vallejo si al final da igual es por no tener que repintar todo Silverhand ¿ves? por ahí te están dando o el Heavy Green de Vallejo o el Silverhand 146 en Vallejo ¡uh! el macho sí que te lo sabes el nombre eso es que lo tienes que utilizar si te lo sabes tan bien si te sabes tan bien el nombre y la referencia es porque lo has usado bastante pero bueno ¿veis? pues ese tipo de cosas pues está bien para eso también es los directos para que preguntéis ese tipo de cosas y entre todos os damos solución pero bueno pues nada pues eso intentar si es un color que os gusta intentar tener un par de botecitos porque luego llega el típico de se descataloga cambia es otro tono distinto y a lo mejor si no quieres repintar todo pues te fastidian entonces bueno si te puedes pillar un par de botes a lo mejor ese problema no lo vas a tener así que bueno no sé no sé si tenéis alguna duda de este ejército en concreto pero vamos creo que he hablado alguna que trae bastante de ellos de los custodes es uno de los ejércitos que tiene la Star Collecting más barata y no es una Star Collecting Eminis Magazine tabla de equivalencia para pinturas ah sí es verdad en Eminis salió sacaron esa tabla y luego creo que también este tiempo atrás vi en alguna publicación que había una tabla también de Vallejo con con otras marcas pues nada eso que os ha compartido ahora Cafredavid tenerlo en cuenta y apuntaroslo guardaroslo porque ahí vais a encontrar muchas equivalencias de colores entonces guardaros esa página que os puede venir que os puede venir muy bien sobre todo cuando buscáis un color de la Warzone no queréis porque es muy caro pues intentar a lo mejor hay otra gama que tiene el mismo color y es más barato pero bueno pero sobre todo intentar muchas veces aprovechar las pinturas lo que tengáis al máximo o sea no os compréis no sé que queréis pintar algo en especial pero por ejemplo si utilizáis X color rojo pues intentadlo utilizar ese y no tenéis que estar comprando un rojo para cada cosa ¿vale? es un consejo también que os que os doy intentar utilizar al máximo la gama de colores y ya está que que puedes tener mayor o menor cantidad ¿vale? pero el que tengas una mayor cantidad de colores no quiere decir ¿vale? bajo mi punto de vista que sea algo bueno porque también es complicarte mucho la vida y muchas veces algo sencillo y un esquema de color que conoces lo vas a trabajar mejor y lo vas a aplicar mejor que no uno a lo mejor que estás probando pero bueno sí la verdad es que es un puntazo y viene muy bien ese tipo de de tablas y de materiales no sé hasta qué punto estar actualizado ¿vale? con las nuevas pinturas y eso pero bueno está seguramente al principio de la gama esté en todas las equivalencias quédate quieto no se va a quedar quieto así que pero bueno no sé qué más os puedo contar bueno la semana que viene seguiremos con con los hombres lagarto también empezaré ya con el reto de de este noviembre de escenografía que es pintar el árbol de Nurgle y ¿qué más? ¿qué más? el sábado que viene bueno haremos parecido como este traremos una mini distinta ¿vale? y y y no sé ya iré viendo ¿sabes? cómo planteamos la semana y eso para ver qué traemos a lo mejor el momento que terminemos el Croxigor pues traemos un jefe slizón que tengo ahí unos cuantos hechos con piececitas y restos por ahí de este gadón y del carnosaurio que no iba a montar el slizón sino que iba a montar el carnosaurio por lo cual pues el personaje slizón me sobra y eso y creo que bueno podemos ir cambiando entre pintar minis un poco más grandes un poco más pequeñitas y no sé así por lo menos vamos trayendo un poco de variedad de de los hombres lagarto de los hombres lagarto que ha dado este mes ya por la votación del mes de diciembre pues los hombres lagarto desaparecerán y ya veremos si incluimos otro ejército o entre los tres que que no salieron ganadores pues se hace la votación entre esos tres y a ver qué decidís hombre lo bueno es que si os quitáis los hombres lagarto de esa votación pues estuvieron ahí los custodes casi casi también al principio parece que iban a ganar pero luego ya se me ha empezado a votar mucha gente por los lagartos y ya no y no salieron pero al principio se llevaban todas las papeletas los custodes la verdad de salir como ejército a pintar este mes bueno más que ejército sino a minis de esa colección vale para pintarlas aquí en el canal yo egoístamente no es egoístamente Tauswan o sea si a ti te interesa ver ultramarines pues pues vota no esto no es como en clase de no ojo venga vamos a votar a este paradelegado que lo hace muy bien no votes a nadie distinto no esto es a ti te interesa pues votas ya está puede salir puede no salir vale esa es un poco también la gracia de las encuestas sobre todo cuando ves que no sé publicas la encuesta por la mañana te vas a dormir y dices bueno pues nada voy a tener que pintar esto y te levantas y resulta que ha habido un ejército que ha remontado y te quedas tú ¿cómo? ¿qué ha pasado aquí? ¿alguien se ha creado 800 cuentas falsas o cuentas así para votar? pues mira pues a ver ya os dije que este mes iba a venir si estás haciendo eso pues mira a lo mejor puede ser una buena idea un directo de estos de sábado cojo un intercesor o así una mini por ejemplo que estés tú pintando ahora pues no lo sé estoy pintando intercesores estoy pintando las motos primarias porque yo las motos las tengo montadas ¿vale? lo único que las tengo son imprimadas de hecho he ido así montando a ratitos de la caza indómitus y lo que no tengo son los de asalto porque digo mira es que antes prefiero pintarme un personaje o las motos o los erradicadores ¿vale? que los de asalto porque sé que son intercesores pero les cambias el volter por una pistola volter y la espada se hierra ya está entonces pues bueno también podemos hacer pues eso en un directo así pues preparo la mini que básicamente es imprimarla y ya está y oye pues pasito a pasito vamos haciendo como una especie de directo tutorial ¿vale? de estos de y ahora cojo esto y ahora cojo este color y ahora aplico en vez de un vídeo de youtube es un directo tutorial como lo que hicimos con el battle script que preguntabais y como puedo reforzar o como puedo mejorar mi ejército si le falta cuerpo a cuerpo y eso estuve explicando el por qué los custodes por ejemplo pues ese tipo de cosas eso también lo podemos hacer ¿sabes? que es bastante también bastante interesante o la típica de sale este personaje que todo el mundo compra por ejemplo o todo el mundo le interesa o la gran mayoría de la gente se lo ha comprado ¿cómo empezar a pintarlo? pues oye si tienes algún directo así o vídeos que te explican poco a poco qué pasos hacer para que quede algo interesante pues está bastante bien pero vamos que no que no es votar egoísta ¿vale? ya está no me aguanté a pintarlos antes de jugarlo y la caja ya la probé que por cierto el capitán mete muchísimo y los de asalto no están mal no están nada mal aunque las motos no me parecieron tan buenas pero están guapísimas a mí las motos sí me parecieron interesantes pero claro a ver es que también las motos a pelo si no tienes nada que las acompañe pues quedan un poco raras ¿no? es por eso el otro día lo que decía Ben Amides de ¿por qué se ha puesto de moda ahora el capitán en moto? porque acompaña a las motos primaris que hacen bastantes ataques que comparadas con una moto normal y corriente entonces pues eso si las pruebas solas sin un capitán o sin el capellán en moto para darles la detanía a lo mejor que les haga impactar mejor o les haga herir mejor se quedan un poco como una unidad pues eso un poco en decir uy es que no he sacado mucho rendimiento ¿vale? por eso a lo mejor también pues eso los quad que se han comprado todo el mundo que ahora no están disponibles gente se me está medio yendo la conexión y no me entero de casi nada voy a reiniciar el router y corto por aquí os veo en el próximo pasalo genial y cuidaos mucho crack bueno Stien que sea leve tío lo del internet que no sea nada grave que solo sea lo mejor que te falle un poco la conexión pasa muy buena noche y nos vemos el martes porque mañana domingo y lunes sabéis que ya no que no hago directo me los tomo de descanso y aprovecho pues para estudiar y otro tipo y otras cosas entonces bueno sabéis que por por twitter nos vemos y nos leemos entonces bueno puede que es que eso probar solo las motos ahora mismo de la Indomitus sin el capellán sin un capitán en moto marine y cosas de esas pues como que a lo mejor se te hacen un poco decir que no son tan buenas como parecen pero pero es eso vale muchas unidades para sacar mucho su rendimiento muchas gracias tío si nada intentaremos descansar un ratillo y nada nos lo tomaremos con calma pero sin parar poquito a poquito y sin prisa así que pero eso o sea es que a las motos puede que le falte eso vale un plus de de algo que los acompañe para darles pues el repetir la letanía que pueda darle el capellán vale puede que a lo mejor sea por eso lo de lo de las motos que probarlas solas es un poco raro también en su defensa tengo que decir que le pillaron los destructores de de Scorfec así que que es hostelita pues es lo que os decía que si hacéis la tirada del plasmocito mientras nos haga un uno buah cojonudo creo que es uno más de fuerza y un ataque más me parece o algo así les daba el plasmocito este pequeñito que los acompaña es que son picadoras o sea es que te sale ah saca un 6 no se va ninguna mini y encima las bufa ostras es que esos es que esos esos destructores a mi me parecen los típicos que van corriendo machacan todo lo que puedan se llevan todo lo que puedan por delante que los matas mátalos pero que se han llevado dos unidades por ejemplo de yo que sé de cultis de por ejemplo de zombies de estos grandes de 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 primaris ah toma pues saco eso no lo sabía hubiesen durado menos las motos si por si lo estuvimos comentando aquí en el directo pero es una regla del plasmocito eh tiene una habilidad que al inicio al inicio creo de de la fase de carga o de la fase de combate tiras un dado si sale un 1 seleccionas una unidad de destructores si sale un 1 quitas una miniatura quitas un destructor pero si sale 2, 3, 4, 5, 6 los mejora creo que les da un ataque más o uno más de fuerza o algo así y los escarabajos tampoco pegan están nada mal creo que los escarabajos hacen muchísimos ataques me parece cada peana que hace 4 ataques y luego los 6 eso no sé que leches hacen más impacto no sé o sea creo que ha habido unas cuantas unidades de los necrones que las han mejorado mucho y las unidades que les han dado o mortales o algo así me parece que hacían pero bueno aún así la gente está muy en plan es que puedes llevar un ejército de escarabajos con las arañas canóticas y que vayan levantando de vez en cuando una peana de escarabajos creo que los necrones les han dado un code bastante interesante con muchas combos con muchas sinergias y no era como antes que te tenías que ceñir a las 4 unidades que funcionaban y como salieras de ahí la mitad de las partidas no ganabas yo creo que las unidades que les han dado de variedad actualmente les ha venido les han venido muy bien a los necrones la verdad hay que reconocerlo que esas unidades les han venido pero vamos como anillo al dedo y yo que rojo utilizaba para estos ya no me acuerdo pero que lo mire a el mefistón vale el mefistón no sé si lo tengo por aquí bueno buena pregunta si pues lo tengo que suerte entonces pues eso no sé a ver luego puedes salir de un otro codex y decir es que esto está rotísimo es que los necrones no pueden hacer nada yo que sé mil cosas vale pero de momento creo que tienen un codex bastante interesante y algunos personajes o sea los nuevos el plasmante cronomante tecnomante y cual más era el psicomante todos estos criptecnólogos vale que básicamente esos son criptecnólogos que les han sacado nuevos pues creo que están bastante pueden ser bastante interesantes y algunos pueden hacer algunas combos bastante interesantes sean para los guerreros sean destructores sean a lo mejor para los vehículos o sea creo que puede estar bastante bien algunas algunas combos con esos personajes igual que bueno pues el Lord Destructor este nuevo el Scorfec este que salía en la caja Indomitur no lo he probado vale tampoco me he visto a profundidad sus reglas pero dicen que pega bastante bien y que dispara decentemente así que oye joe yo agradezco también que hayan sacado un señor supremo con el brazo con la flecha de taquiones vale que no tengas que conversionártelo en plan de a ver que cojo para que haga de la flecha esta pues eso también lo lo agradezco mucho la verdad que lo hayan hecho entonces bueno si si pegar si disparar no al menos no me vino nada a distancia creo bueno es que no se quiero decir tampoco me he puesto a leerme en plan wow venga a full a full pero creo que que están bastante interesantes las minis vale las unidades que les han sacado están bastante interesantes siempre es de agradecer que salgan unidades nuevas vale en los ejércitos y entonces pues bueno eso siempre creo que siempre se agradece bastante el hecho de que te saquen minis nuevas y que algunas pues te las renueven como por ejemplo pues eso los escarabajos los guerreros necrones los desolladores que todavía queda por salir esa caja de desolladores los nuevos que me imagino que serán de plástico todo eso creo que como jugador coleccionista o amante de los necrones que pueda ser una persona está bastante bien es que tengo en mano las fichas tamaño folio con los stars de las unidades cosa que me encantó llegan a hacerlo más pequeño y sin imágenes estilo cartas y lo bordan pues sí la verdad es que yo creo que un producto que vendería mucho la workshop es que te sacara como en hecho sigma los paquetillos estos de tarjetas de unidades que te las llevas y no te hace falta muchas veces llevarte el libro de ejército hecho sigma creo que si eso lo hicieran para 40.000 sería un puntazo bueno sobre todo porque evitarías el hecho de cuando estás en un torneo mirar tanto el reglamento porque tendrías las cartas a mano si tienes cartas de poderes psíquicos ¿por qué no tener cartas de las unidades? pero bueno yo creo que no han caído en ese negocio o si han caído no lo han visto suficiente rentable porque dirán entonces ¿para qué vamos a vender códex si ya van a tener el battle script con las reglas y esto aparte? no puede ser no lo sé la verdad sí pero bueno yo que sé al final muchas veces cuando juegas digamos un ejército o una lista que casi siempre juegas lo mismo pues te lo acabas aprendiendo te acabas aprendiendo el arma te acabas aprendiendo las heridas la resistencia a cuánto salva a cuánto impacta también es muchas veces de ayuda por ejemplo como pasan los custodes que todos van a dos es dos dos es para impactar en combate dos es para herir para impactar en disparo resistencia pues tienen cinco o seis cinco o seis ese tipo de cosas ataques tienen unos cuantos ¿sabes? y fuerza pues igual fuerza cinco fuerza tal cuando tienes un ejército que tiene más o menos unificado los perfiles pues te puede bailar algún dato de algún perfil y dices ¿el capitán cuánto tenía? ¿seis ataques? o cinco ¿sabes? ese tipo de cosas pero si no suele ser eso suele ayudar bastante ¿vale? así que pero bueno ¿cuánto llevamos de directo? una hora cuarenta y cinco más o menos ¿vale? pues bueno chicos si tenéis algo que decir comentar antes hacía mis esquemas en la libreta pero rescaté algunos libretos de instrucciones que venían en kit y suele usar esos que vienen los stats al final pues sí sobre todo si son así actualizados de unidades que ahora muchos de marines no van a servir porque como les han puesto dos heridas los tendrás que actualizar un poco a mano pero si son de unidades de ahora podéis hacer eso en la hoja de montaje os quedáis con la hojilla que viene en el perfil reglas y esas cosas y lo podéis llevar a los torneos y os va os va a beneficiar o si no los podéis hacer vosotros artesanalmente vais a tardar un rato es trabajo un poco agotador y leches pero oye pues todo lo que sea ayudarte de cara a aprender las reglas y facilitarte un poco la agilidad en los torneos y en las partidas creo que está bastante recomendable y está bastante bien bueno chicos lo voy a dejar aquí que mañana me toca más o menos más lugar por la partida si no pues nos quedaríamos un ratillo más pero bueno espero que os haya gustado vale en el directo ya habéis visto otro tipo de mini la seguiremos pintando no os preocupéis y si la sigo yo pintando aparte pues iré enseñando avances de cómo va quedando y eso como siempre pues muchas gracias a todos por pasaros por aquí por pasar este rato charlando hablando si no me seguís pues seguirme porque veis que os notifica Twitch y si no me seguís en redes sociales seguirme los vídeos se suben a YouTube así que ir a suscribiros a YouTube porque así os avisará YouTube si tenéis activada la campanita ¿vale? de que cuando subo vídeo o sea cuando subo vídeo y cuando no por lo demás pues un placer teneros por aquí como siempre otro directo bastante ameno bastante divertido con la charla la noticia esa ha sido lo del Rubius espero que algunos pues bueno creo que sea algo bueno ¿vale? que ya se verá en el futuro a ver qué pasa o se queda a lo mejor con una anécdota y ya está esperemos que que sea algo bueno ¿vale? que sea algo bueno y beneficioso para el hobby para que más gente lo conozca y más gente venga y se divierta con este hobby que tanto nos ilusiona a todos sin nada más que deciros mañana sabéis que no o sea el domingo no hay y el lunes tampoco así que nos vemos el martes a las 9 en otro directo más por Twitter podéis hablar comentar o lo que queráis y sin nada más que paséis buena noche mañana tengáis un buen día un buen inicio de semana y nos vemos el martes gente adiós chau